No, 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 no Con la diferencia, si yo digo que doy dos con tres, con la red y cual no es cinco, lo digo porque yo adoro con generar cincuenta. ¿Cincuenta? Cincuenta monedas de oro. Además de los ochenta y cinco que ya le di. Además de los ochenta y cinco, cincuenta, pero no, son los ochenta y cinco, con la red y no sé quién. Con cincuenta no sé la diferencia. ¿Cómo me está diciendo usted? ¿Me podría explicar? A ver, si yo le voy a ver el número cincuenta, si yo le voy a devolver este animal, muy bien. Y usted me va a dar el animal más joven. Claro, vale, muy bien, yo me quedo con este, usted se lleva a este y me da un cincuenta y cinco monedas. ¿O cincuenta y cinco monedas más de las que ya le di? No, 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 a ver, si uno va a los cincuenta y cinco, el otro va a decir que ya, la liderancia tiene que la justificación de que van los cincuenta y cinco monedas. ¿Que yo no le he dado cincuenta y cinco? ¡Cobre cincuenta! Usted me tiene que demostrar lo que es que va a hacer este animal. Ay, ay, quito, lo querrás de ti haga tu trabajo, todo el casado, tú lo tomas, de momento corre muso, corre, va a estar, vamos, fíjalo, fíjalo, fíjalo. Ah, muy bien, que yo soy un carromador, que tengo un registro, así que no voy a tomar a continuación.